¡Suscríbete al canal! Y una vez que tengamos ya creado este archivo de redireccionamiento.bat, básicamente vamos a colocar un arrobaeco, off, y por ejemplo aquí vamos a colocarle un título que diga uso de redireccionamiento. Bien, entonces básicamente un redireccionamiento lo que nos permite es poder, como una primera parte, reemplazar un cierto contenido que va a tener un determinado archivo. Y otro segundo funcionamiento que puede tener un redireccionamiento es que aparte de que tenga ya dentro de un archivo un cierto contenido, podemos insertar un nuevo contenido a continuación de lo que ya tiene almacenado dentro ese archivo. Entonces, para poder reemplazar en este caso un contenido de un determinado archivo, básicamente podemos utilizar, entonces aquí podemos colocar utilizar para reemplazar contenido el operador del mayor que. Y en el caso de, por ejemplo, que queramos insertar nuevo contenido, podemos decir utilizar para insertar, aquí podemos colocar insertar nuevo contenido, usar el operador, en este caso de doble mayor que. Bien, entonces, con ese concepto podemos hacer el siguiente ejercicio. En primera instancia vamos aquí a utilizar el comando echo, vamos a colocar simplemente un contenido, por ejemplo, de hola, y aquí vamos a hacer el uso del primer operador, que en este caso es reemplazar un contenido de un determinado archivo. Entonces, aquí podemos colocar simplemente el mayor que, y por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo que va a ser simplemente con el nombre archivo .txt, y eso básicamente lo que está realizando es crearme un nuevo archivo con este nombre archivo .txt, y dentro de este archivo vamos a agregar un contenido, que en este caso va a ser el de all. Bien, entonces, vamos a agregar un nuevo archivo .txt, y podemos, una vez que ya hemos creado y almacenado ese contenido, podemos decirle al usuario que abre el archivo creado antes de continuar, y mira lo que almacena dentro. Bien, entonces, eso es lo que le vamos a decir al usuario, que en este caso abra el archivo que se ha creado, que en este caso es .txt, y mire lo que se ha almacenado, que en este caso sería el mensaje de hola. Bien, entonces, básicamente aquí podemos luego decirle un echo .txt, y podemos decirle el mensaje, por ejemplo, de, una vez que ya ha visto en este caso el archivo, y ha visto también lo que almacena dentro, entonces decirle que cierre el archivo .txt, y continúe .txt, entonces, para que se pueda observar estos mensajes, básicamente tendríamos que aquí escribir, bueno, un salto de línea, y aquí poder, en este caso, colocar el comando pause, ¿no? Entonces, a continuación vamos a limpiar la consola, con el comando cls, y vamos a hacer nuevamente el uso del redireccionamiento, pero en este caso ya no para poder crear, sino para poder reemplazar este texto de hola. Entonces, aquí vamos a colocar echo, bueno, podemos colocar aquí un echo .txt, y luego colocar echo, y decirle, por ejemplo, que en vez de hola, que diga qué tal. Entonces, eso es donde lo vamos a reemplazar, o donde lo vamos a almacenar, vamos a almacenarlo en este archivo, en este caso .txt. Entonces, aquí colocamos archivo .txt, entonces, aquí nuevamente colocamos el echo .txt, y a continuación, podemos decirle nuevamente un mensaje, y le podemos decir al usuario que, fíjate en el archivo creado, y observa lo que tiene dentro, ¿bien? Entonces, básicamente, aquí podemos nuevamente colocar un echo .txt, y podemos colocar un pause, y podemos, si quieren, colocar un pause null, y seguidamente colocar el comando exit. Bien, guardamos cambios, y observen lo que vamos a realizar ahora. Vamos a minimizar nuestro programa, vamos a observar aquí, tenemos redireccionamiento .bat, entonces vamos a ejecutar, dando doble clic, y observen lo que en este caso me muestra. Entonces, observen, dice, bueno, internamente, lo que realizó es, bueno, crear el archivo .txt. Ahora, ¿dónde está ese archivo .txt? Está aquí, y ahí observemos que se lo ha creado. Entonces, en la consola nos dice, abre el archivo creado antes de continuar, y mira lo que almacena dentro. Entonces, vamos a abrir el archivo, y ahí después nos verá que, bueno, se ha creado el archivo .txt, y también, en este caso, nos ha almacenado el mensaje de hola. Entonces, básicamente, ya vamos a observar lo que tiene dentro, y nos dice que cerremos el archivo y continuemos. Entonces, vamos a cerrar el archivo, simplemente para poder continuar, presionamos una tecla, cualquiera, en este caso vamos a hacerlo enter, y ahora nos dice, fíjate en el archivo creado y observa lo que tiene dentro. Entonces, nuevamente vamos a abrir el archivo, y fíjense que, en vez de hola, ahora ya me muestra qué tal, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer el uso de este redireccionamiento, en su primera variante, ¿no? Que en este caso, haciendo simplemente el uso del operador de mayor que. Entonces, aquí crea un archivo, almacena el texto de hola, obviamente haciendo el uso de lo que es el operador de mayor que, y una vez que ha creado, podemos nuevamente hacer el uso del redireccionamiento, pero ya no para poder, en este caso, crear o insertar un nuevo contenido, sino para poder reemplazar ese contenido. Entonces, esa es una de las variantes en la cual se puede utilizar, en este caso, este redireccionamiento, bueno, en esta variante. Ahora, vamos a hacer la segunda variante. Entonces, para ello, simplemente, vamos aquí, bueno, voy a eliminar este archivo, que se ha creado de manera automática, y por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en primera instancia, vamos aquí a crear, nuevamente, bueno, el archivo con el contenido de hola, ¿bien? Pero, en este caso, ya aquí, vamos a utilizar, ya no simplemente el mayor que, sino que vamos a utilizar el doble mayor que. Entonces, observemos qué es lo que sucede ahora haciendo simplemente esa variante. Entonces, guardamos cambios, y vamos a nuevamente ejecutar nuestro archivo de redireccionamiento.bat. Entonces, hacemos doble clic. Entonces, ahí observamos que nos dice, abre el archivo creado antes de continuar, y mira lo que almacena adentro. Entonces, nuevamente aquí observamos que se ha creado nuestro archivo. Entonces, hacemos doble clic. Observamos que, bueno, se nos creó ya el archivo, y aparte se almacenó el hola. Entonces, nos dice que cerremos el archivo y continuamos. Entonces, aquí cerramos el archivo. Simplemente damos un enter. Y ahora nos dice, fíjate en el archivo creado y observa lo que tienes dentro. Entonces, nuevamente abrimos el archivo, y fíjense lo que ha sucedido. En esta ocasión, en vez de, en este caso, reemplazarlo, lo que ha hecho es, a continuación, insertar un nuevo texto. Bien, entonces, cuando nosotros utilizamos el operador de doble mayor que, lo que hace es insertar un nuevo contenido dentro de nuestro archivo. Lo cual, eso no sucedía cuando utilizábamos simplemente un operador de mayor que. Entonces, esa es la diferencia que podemos nosotros tener al hacer el uso de esos dos, en este caso, dos diferentes operadores que podemos utilizar a través del redireccionamiento. Bien, espero que se haya comprendido esta clase. Pónganlo en práctica y los veo en una siguiente clase.